Un ejercicio de una mezcla de audio y inunación Que descarga el telegramente de los que te atuas Atención a ese señor Camino 3, el señor Camino 3 Hoy está aquí como tú lo querías escuchar Sonido California O sureste, jamás con México Sonido California Empezamos con la mano Somos de la león En el caso de la luna que intercone En manos de DJ David Estrella 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 Sonido California Iniciamos Bien, señores, la presentación es de la...